El ruido es inherente al sistema de captación de cualquier cámara digital. Dentro de un entorno más o menos estable en cualquier secuencia, es la única variable que realmente rompe con la estabilidad de esa imagen. A pesar de ello, el ruido electrónico sigue un patrón muy marcado porque depende de los fotodiodos de los sensores. Esto marca una diferencia muy importante con la interpretación o la percepción visual de este ruido electrónico con respecto, por ejemplo, al grano que existe en las emulsiones fotoquímicas. El grano también es inherente a las emulsiones fotoquímicas. En ese sentido, se podría comparar al ruido. Sin embargo, el grano es completamente aleatorio. Y el problema aquí es que el cerebro humano está diseñado, por así decirlo, o está preparado para distinguir patrones. ¿Por qué? Por cuestiones de supervivencia. Si no se puede ver por completo a un depredador, si solo se ve un ojo, solo se ve... Bueno, pues uno no puede decir, ah, es un ojo que hay por ahí en mitad de la selva, no va a comerme. No sirve de nada porque el depredador te va a comer. De modo que, evidentemente, por supervivencia, el ser humano establece patrones. Establece patrones todo el tiempo. Si nosotros dibujamos una imagen de un círculo incompleto, en realidad podría ser cualquier cosa, pero inmediatamente vemos eso, un círculo, porque el cerebro busca los patrones. Existen incluso teorías psicológicas, yo creo que muy acertadas, de que esta búsqueda constante de patrones, que es meramente una estrategia del ser humano para la supervivencia de la especie, se vuelve en nuestra contra en forma de teorías conspiratorias. Necesitamos encontrarle el sentido a todo y el universo está lleno de cosas aleatorias. Pero, ¿qué le vamos a hacer? Nosotros no queremos verlo así. Pues bien, insisto, esto influye en nuestra percepción visual sobremanera, porque cuando vemos el ruido electrónico, como es un ruido provocado en filas y en columnas por un sensor, evidentemente encontramos un patrón y nos resulta mucho más molesto que cuando se trata del grano de una película que suele ser más aleatorio. ¿Dónde está el límite? ¿Hasta dónde podemos llegar tanto con el grano como con el ruido? Bien, podemos llegar hasta donde queramos para añadir textura, o para dar cierta información extra, o para dar una información o una intención creativa a la imagen, es decir, este grano está ahí a propósito, para generar algo de inquietud en la toma, etcétera, etcétera. Podemos hacer todo eso, hasta el momento en que el espectador se sale completamente de la narración, cuando la suspensión de la incredulidad se va al carajo. En ese momento es cuando de verdad el ruido resulta muy molesto. Y hay que analizar exactamente qué tipos de ruido afectan a los sensores de las cámaras de captación digital para realmente saber cuándo podemos y cómo podemos evitar lidiar con ellos y de qué manera. En primer lugar, tendríamos que hablar del ruido de patrón fijo. El ruido de patrón fijo se produce porque los sensores no ofrecen una uniformidad en la salida de la señal. Y esto se debe a que los fotodiodos, que son la parte sensible a la luz de cada píxel, no todo el píxel es sensible a la luz, sino que hay una parte externa que suele dedicarse a circuitería, pues bien, ya digo, esos fotodiodos no responden con la misma sensibilidad y con el mismo rendimiento en cada secuencia. Y por lo tanto, la salida de la señal no es consistente, hay una ausencia de consistencia. Todo este fenómeno del ruido de patrón fijo se exacerba mucho cuando no estamos utilizando iluminación externa. Para calcular la desviación que hay en la salida de señal de un fotodiodo específico con respecto a la media que hace todo el sensor, se utiliza un espectrómetro. Se mide con un espectrómetro todos los niveles y luego se compara esa medida siempre con un tiempo de integración específico, con unos valores específicos, con los valores de longitudes de onda que tiene la escena en particular. Su denominación tradicional es falta de uniformidad en el espectro oscuro o en la señal. Este fenómeno se produce por la reacción individual de cada fotodiodo a la temperatura y además al tiempo de integración, porque evidentemente no está llegando el mismo haz de luz a cada fotodiodo, llegan haces de luces diferentes con una cantidad diferente de fotones y por lo tanto puede que haya fotones que ya estén saturados cuando a otros todavía no les ha llegado suficiente energía lumínica. Por todo ello, hay que tener muy presente la circuitería en el píxel que rodea al fotodiodo, a la superficie sensible a la luz, porque esa circuitería genera energía calorífica y el tema es que los fotodiodos reaccionan frente a la energía calorífica del mismo modo que si fuera luz. Lo hacen frente a la energía calorífica y lo hacen también frente a la luz infrarroja. En los dos casos reaccionan como si fueran fotones. Ese es el motivo por el cual, insisto, lo hemos contado en capítulos anteriores, muchos fabricantes dejan pasar cierta cantidad de luz infrarroja para supuestamente aumentar la latitud del sensor a pesar de que nosotros no somos capaces de percibir esa parte del espectro. Pero bueno, es una trampilla que hacen más o menos todos los fabricantes con mayor o menor éxito y que puede producir dominantes imposibles en los tonos de piel en alguna que otra ocasión. Lo importante de todo esto es que como la circuitería que rodea cada uno de los fotodiodos genera ya una base de calor, hay una pequeña base de ruido que estos fotodiodos están admitiendo. A este fenómeno de que evidentemente los circuitos generen calor y ese calor a su vez produzca ruido termal se le conoce como efecto Joule. El ruido también depende de las condiciones de temperatura y humedad del rodaje. Cualquier cámara generará un ruido base completamente diferente cuando está trabajando en entornos extremadamente fríos que cuando está trabajando en entornos cálidos y húmedos. Por este motivo es esencial realizar con cierta periodicidad especialmente en aquellas situaciones en las que se ha cambiado bastante de temperatura y humedad un balance de negros en las cámaras. Algunas de ellas lo realizan de manera automática y lo hacen directamente por campos fotograma a fotograma. ¿Por qué es importante realizar esto? Porque de este modo nosotros conseguimos realizar un procedimiento que se conoce como sustracción del fotograma oscuro. Básicamente es una comparación del ruido entre dos secuencias. Dejamos los valores de exposición que vamos a utilizar en la secuencia que vamos a rodar y directamente rodamos con la tapa puesta en lugar de con la óptica y la cámara va a comparar la información en ese plano con el plano siguiente con la óptica puesta que es la verdadera secuencia. Al comparar estos dos se dará cuenta de cuál es el ruido de patrón base y lo eliminará de la secuencia. Esta técnica también sirve para corregir el fenómeno de los píxeles muertos, atascados o calientes. Si tomamos estas imágenes con el mismo tiempo de exposición y con la misma temperatura ambiente es posible eliminar en gran medida o hallar en gran medida el patrón también del ruido termal. ¿Por qué? Porque de este modo lo que estaríamos sumando es la cantidad de ruido generada por el calor de la circuitería que redunda sobre los fotodiodos del sensor y además estaríamos eliminando el patrón de lectura de patrón fijo. Por eso, sumando estas dos circunstancias es posible eliminar básicamente toda la cantidad de ruido que se debe a la base de calor que proporciona la circuitería alrededor del fotodiodo. La salida de señal de los fotodiodos también puede variar, también puede ser diferente incluso en los casos en los que reciben la misma cantidad de luz. ¿Por qué puede pasar esto? Por dos motivos. Estos dos motivos serían en primer lugar el tema de que la sensibilidad de los fotodiodos sea diferente por algún defecto de fabricación o de configuración en el momento en que estamos utilizando el sensor o bien porque hay diferencias en la señal de los amplificadores que conforman la circuitería que hay aneja a cada fotodiodo en un sensor CEMOS. Hay varios motivos además para que esto segundo pueda ocurrir. A este tipo de fenómeno se le llama ruido de lectura. Pues bien, el ruido de lectura insisto se debe a variaciones básicamente en la corriente a pesar de que uno esté recibiendo la misma cantidad de luz en cada fotodiodo en cada píxel en el sensor. El motivo primero ya digo es esta falta de consistencia en la sensibilidad o en los amplificadores y también se puede provocar por medio de la inductancia. La inductancia es la variabilidad de la corriente pero no solo la del sensor sino de cualquier circuito no solo interior al sensor que se encuentre muy cerca de ese sensor. Caso prototípico pues que alguien acerque demasiado un walkie-talkie a la cámara. Para evitar este fenómeno para evitar que se produzca un ruido de lectura por una herramienta o un dispositivo electrónico externo a la cámara todas las cámaras digitales actuales tienen una serie de aislamientos electromagnéticos que impiden eso salvo las cámaras de demo que a veces tenemos que probar los beta testers y nos encontramos con cosas muy extrañas que no corresponden con lo que ocurre en el producto final. Pero el fabricante siempre se encarga de decírtelo. Los circuitos electrónicos analógicos son vulnerables al ruido y el momento en que más vulnerables son esto ocurre tanto en dispositivos con sensores SD como en dispositivos con sensores CMOS es cuando pasan por el conversor analógico digital. El conversor analógico digital es un dispositivo que realiza digamos la traducción o la conversión de la señal eléctrica a un lenguaje digital a un lenguaje binario para que lo procese los procesadores de la cámara de turno. Pues bien en este proceso ya digo hacen falta amplificadores de la señal y cuando pasa por ahí es cuando la señal es más débil. Los amplificadores que se dedican a ello necesitan un movimiento aleatorio de electrones para saturar más esa señal y que se mantenga la fuerza de la señal en el proceso. Y ahí es donde pueden existir diferencias notables que provoquen ruido. Este ruido no depende del nivel de la señal que se amplifica sino que depende más de cómo están diseñados los componentes electrónicos de esa placa. Los sensores de captación digital graban las imágenes de manera muy estricta y precisa. Cuando llega una cantidad exacta de fotones a el fotodiodo se genera un voltaje también exacto. Pues bien pueden ocurrir diferentes variaciones sutiles en la misma secuencia entre un fotograma y otro porque nos encontremos con diferencias en la cantidad de fotones que llegan a los fotodiodos que son aleatorias. En este caso se genera un ruido que se conoce como ruido de fotón. El ruido de fotón es más grave en unas circunstancias que en otras. Ocurre más en aquellas zonas de la imagen donde hay está subexpuesta esta imagen. Es decir, donde hay áreas más oscuras suele haber mayor ruido de fotón. ¿Por qué? Porque la variación estadística del número de fotones en esas zonas es mayor que cuando hay un área que es más brillante que las demás. El sensor está midiendo siempre una cantidad estándar, una cantidad media con las muestras que está recibiendo de luminosidad, está recibiendo una cantidad de información lumínica X media en toda la superficie. Pues bien, compara esto con un área más oscura y la variación estadística entre ese área más oscura y la media es muy superior a la que hay entre un área que vaya muy por encima de la luz que tiene la media. Por eso, ya digo, el ruido de fotón es mucho más serio, mucho más grave en el caso de que tengamos zonas seriamente subexpuestas en la imagen. Conociendo todos estos tipos de ruido y cómo afectan a un sensor de captación digital, el director de fotografía tiene que establecer una serie de estrategias para conseguir averiguar cuál es la exposición adecuada a sus propósitos narrativos. De todo ello hablaremos en nuestro próximo capítulo. ¡Gracias!